Yo soy un camionero, Elber Chávez, de Soy Paraguayo, y acá nos piden el peaje en billetes y te dan devuelto el peso, como un cambio de 70 nomás te dan y te piden billetes en dólar. Si vos vas hacia el lado uruguayo, te dan devuelto el peso uruguayo. Y si vos venís de Uruguay y entras en Argentina, te dan el billete el peso argentino.